Hola, muy buenos días, ¿cuánto tiempo? Bueno, hoy vamos a tener aquí con nosotros a dos de los hispanos que viajarán mañana mismo al Mundial de Egipto. Son los dos jugadores del club Anobarsa, Aitor Ariño y Alei, que van a contarnos un poco cómo está siendo la preparación y cómo valoran ellos el Mundial que tienen por delante en Egipto. Ahora mismo los hispanos se encuentran concentrados en Guadalajara y está previsto que viajen mañana mismo al Mundial. Vamos a invitar a Aitor a ver qué nos cuentan. A ver si podemos irnos con él, a ver si tiene buena conexión. Bueno, vamos a volver a invitarle porque, bueno, si no podemos conectarnos con Aitor, pues invitamos a Aleix, que están los dos juntos. A Aleix, Aleix. Hola, buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo por allí? Bien, muy bien. Bien. Bueno, primero queríamos hablar contigo, Aitor, que nos cuentes un poco cómo fue tu experiencia en el Mundial de 2013. Pues bien, la verdad que pude entrar por una lesión de un compañero, que fue una lástima, pero luego la experiencia sí que fue muy buena. Vivir un Mundial y encima en casa, pues la verdad que fue espectacular. Y nada, y encima sumar el título, pues fue algo que no esperaba y la verdad que fue increíble. Bueno, ahora volvéis a vivir otro Mundial, ¿no? En tu caso, el primero para algunos. Te quería preguntar, bueno, el primer partido lo tenéis contra Brasil y ya sabemos un poco la situación en la que se encuentra la selección y quería saber qué es que se habla por allí, qué sensaciones tenéis respecto a este primer partido. Pues bien, siempre es muy importante el primer partido de un campeonato. Eso marca bastante cómo va a ir. Es importante que todo el mundo entre dentro del campeonato y la verdad que es muy importante empezar con victoria. También para los cursos que sabemos cómo va este formato de competición y los puntos que se van a ir acumulando para la siguiente fase y por eso es muy importante. No me gusta preguntaros por objetivos en este tipo de competiciones, pero sí que me imagino que en vuestra cabeza tendréis un sueño en este Mundial. Sí, sí, sí. Está claro que el objetivo es llegar lo más lejos posible y sumar una medalla y el título. Pero bueno, como bien digo, es muy importante empezar bien, empezar ganando y vamos a ver cómo se da el campeonato. Partido a partido, ¿no? Un poco esa filosofía, supongo. Sí, sí, sí. Sobre todo disfrutar la experiencia, el camino y vamos a ver. Oye, en esa posible hoja de ruta os podéis enfrentar a compañeros vuestros del Barça y quería saber cómo lo vivís vosotros desde la perspectiva esa de cambiar de rol dentro del 40x20. Bien. Claro, ¿no? Dentro de la pista no seremos amigos, así que intentaremos luchar al máximo y nada, vamos a ver cómo se da. Bueno, a nivel de club, te quería preguntar a ti, aunque estés ahora con Aleix, que tenemos otras preguntas para él. ¿Qué significa para ti, personalmente, estar en el barça? Pues... La muñeca bien. No, no, hemos intentado aguantarlo, pero ha salido mal. Pero bueno, Aleix, se junta y ya está. Pues bien, al final es el equipo de toda la vida, donde siempre sueñas jugar, donde el equipo que he quitado todo y al final es un sueño hecho realidad y disfrutando al máximo. Sí, me imagino que en estos momentos no querréis rememorar una Final Four, pero al final estáis aquí por ser jugadores de la Liga Sobal y queríamos preguntar, pues un poco, vuestra... ¿cómo fue esa experiencia? Pues la vivisteis hace relativamente poco. Pues, a ver, al final llegar a Final Four siempre es un objetivo del club. Y la verdad que estábamos muy contentos por haberlo conseguido, pero al final nos quedamos a un paso de conseguir el título y eso siempre duele. Y ya, bueno, terminando un poco contigo, Aitor, para tampoco quitaros mucho tiempo, que sé que ahora también tenéis un vídeo con Jordi, quería pedirte dos cosas. Una, que me dejes una pregunta para Aleix después. Y dos, que me respondieses, a ver, ¿quién es el compañero de la selección con el que más ratos pasas? Vamos, un poquito sí. Es que hay uno en particular. Este campeonato con Gonzalo, voy con Gonzalo en la habitación, así que pasamos bastante ratos en la habitación, si no estamos siempre aquí un grupito jugando a las cartas, al mus, y luego, pregunta para Aleix. Ah, que tú me debes poner un puntito. Sí, que yo le diga una pregunta para ti. No se lo pongas fácil, que si no... Bueno, ir haciendo la entrevista, yo me la pienso y te la tiro. Vale. Bueno, Aleix, yo te quería a ti preguntar, bueno, muchos éxitos en la categoría junior, si en alguno de esos momentos a ti se te pasó por la cabeza que pudieras estar con la absoluta, en un futuro, claro. Bueno, la verdad que no, que realmente es un sueño hecho realidad, pero bueno, he seguido trabajando, y la verdad que Jordi ha confiado en mí y se le estoy muy agradecido. ¿Cómo viviste esa primera convocatoria con los hispanos? La verdad que al principio sí que estás un poco nervioso, porque estás entrando en un grupo nuevo, pero bueno, me acogieron muy bien y la verdad que muy contento. ¿Ves en marcha, a lo mejor, ¿ves en Rubén alguna de las cosas que tú pudiste vivir en aquella primera convocatoria? La verdad que sí, yo lo veo a lo mejor los primeros entrenos, sobre todo en el fulbito, un poco más flojo. Pero bueno, la verdad que se ha adaptado muy bien en el grupo, yo creo que es un gran jugador y nos puede ayudar mucho. Bueno, respecto a ti, poco a poco creo que te has ido convirtiendo en una pieza clave de los hispanos, en una posición tan importante como era la tuya, y es la tuya ahora mismo en la actualidad. A nivel personal, ¿qué retos te puedes proponer? A nivel personal, pues bueno, de los penaltis intentar no fallar ni uno, y del extremo puedes meterlas todas, no hay ninguno más. Lo más exigente posible. Y cada vez ir teniendo más minutos en la selección y más importantes. Y poco a poco, pues bueno, ir siguiendo. Ahora que tienes a Aitor aquí al lado, te quería preguntar si en su día, cuando empezaste a entrenar, empezaste a ver en él algo que a ti te gustase tener en la selección. ¿Puedes volver a hacer la pregunta? Sí, porque está midiendo. Sí, estamos leyendo el chat. Sois malos, ¿no? En el Warzone, dicen por aquí. Sí, sí. A ese ya le daremos. Te preguntaba si tú, cuando empezaste a entrenar o a conocer a Aitor, echabas en, cuando le veías, echabas en falta algo que tú dijeses, me gustaría tener esto que tiene Aitor y yo todavía no lo tengo. A lo mejor la constancia en cada entrenamiento. Soy, a ver, soy una persona un poco dispersa y yo creo que Aitor tiene eso que es muy bueno, que es la constancia en cada entrenamiento y cada partido y eso hace que cada uno pueda ir mejorando. Al igual que le he preguntado a Aitor, un poco por la trayectoria en el Barça, te quería preguntar a ti, ¿no? Fichas en 2009 y en 2014 debutas. ¿Cómo fue para ti? ¿Cuántos años tenías? ¿Cómo viviste ese debut con uno de los mejores equipos de la Liga Soval? Pues más o menos parecido a la selección. Al principio sos muy nervioso. Es como te he dicho que entras un grupo nuevo y bueno, me acogieron muy bien también y la verdad que me salieron las cosas bastante bien. Me dice también por aquí Dani que qué tal el fútbol, ¿no? Que si tenéis el título de entrenador. En el fútbol hay algunas carencias en el equipo, pero tengo mucha confianza en mi equipo y estoy seguro que vamos a seguir adelante. Te preguntan también... Es que para abajo ya no podemos ir, ¿eh? No, no, ya para abajo no. A lo mejor, bueno, eso es una de las razones, ¿no? Para dedicarse al balón humano. Es que tenemos un punto que no mete una. Que te preguntan, Alex, si sigues pegándote buenas siestas en el autobús, tren... No, bus no. No, no, no. Se hace mayor. No, las siestas en el bus... A ver, si soy muy cansado, sí, pero normalmente ya no... Ahora ya nos ponemos a jugar a cartas o algo así. Máxima que le das en los pies a eso. Es impresionante, tú. Ahora que estáis los dos puntos, os quería hacer una pregunta a nivel Barça y es si sentís esa presión mediática, ¿no? Parece que se os exige tener que ganar todos los partidos y en el momento que no es así, ¿no? Parece que ya están mal hechas las cosas. A ver, está claro que en el jugar en el Barça pues tienes una presión añadida, pero bueno, yo también creo que es normal. Tenemos un gran equipo y yo también creo que para jugar en el Barça tienes que jugar con esa presión. Al fin y al cabo, yo creo que las cosas van saliendo cada vez mejor cuando te olvidas de todo el tema de fuera y te centras solo en el equipo y en jugar mejor. Sí, sí. No, eso desde luego. Y ahora ya, bueno, para volver un poco a la dinámica de la selección te propongo, yo te voy a dar una serie de roles, Aleix y tú tienes que decirme el nombre de un jugador de la selección que creas que los ocupe. ¿Vale? O sea, puedes repetirlo o... ¿Tú, tú, Aleix? ¿Los dos o yo? No, no, Aleix, Aleix. Es el joven, ¿no? Habrá que... Dale, dale. Vale. Hace mayor el otro día. El gracioso del equipo. ¿El más gracioso? Sí. Yo. No. Está reñida, ¿no? Estamos reñida. Ponle a... Gonzalo, va. Vale, Gonzalo. Vale, el más serio. El más serio... Rulo. Rulo. Rulo, Rulo. El que creas que pudiera ser el líder. A Rulo también, como capitán. ¿El más positivo? ¿Más positivo? Dani Ducebae. Dani Ducebae. ¿Qué es el buen fútbol? Ese sí que es fútbol. Ducebae. ¿El más negativo? El más negativo... Ostras, ahí sí que no... Caño se está quejando todo. Caño puede ser. Caño puede ser. Caño puede ser. Sí. Y, bueno, el que creas que pudiera ser... Si tuvieses que elegir a un mejor compañero con el que más ratos pasas, a nivel personal... ¿Puedes volver a repetir? Sí, con el que más ratos pases. Igual que le he preguntado a Aitor. ¿Con el que más ratos pasas? Bueno, en verdad soy... Suele pasar muchos ratos con todos. Pasa como ha dicho ahí. Disperso, ¿no? Sí. Nos ponemos aquí a jugar todos y jugamos Josu, Gonchi y Aitor al Muz. Y yo creo que con estos cuatro son los que más pasan. Al fin y al cabo también cuando podemos dar un paseo y el tiempo nos lo permite... Ahora difícil, ¿no? Nos pasamos a dar un paseo todos. Así que que te diga uno así en concreto es difícil, yo creo. Ahora paseos me imagino que difícil, ¿no? Difícil, pero los vamos dando, ¿eh? Nos mojamos un poco y ya está. Bueno, ya por último, chicos, no os quito más tiempo. Quería haceros una propuesta a ver qué os parece para dar un detalle a la gente que se ha conectado al directo. Os propongo que en el caso de que lleguéis a la final del Mundial, sorteemos una de vuestras camisetas entre los 125 que se han conectado hoy en directo. No, no, sí. ¿Os parece? No hay problema, claro que sí. Si no llegamos a la final también lo podemos hacer. Vale, vale, vale. Vale, esto queda grabado, ¿eh? Perfecto, claro. Podemos sortear una camiseta de los dos. Y espera, la pregunta para Lesh. Ah, es verdad, claro. Que no la hemos hecho. ¿Cuándo se va a comprar unos cascos para escuchar la música? Y que explique el motivo. Vale, vale. Ahí la tienes. ¿No queréis dejar la respuesta abierta? No, no. Yo quiero saberla ya. Que cada uno... A ver, no sé para qué me voy a comprar uno si tengo un compañero aquí que me los deja en cada viaje. Me los carga, me los lleva, me los deja en casa. Entonces, bueno, tengo que mirar si hago una oferta por ahí y pillarme o no. ¿Sabes por qué? Porque lleva dos meses y medio. Entonces, igual, el problema es de los compañeros, ¿no? Que le dejáis los cascos. No, no le digas eso, que no me los va a dejar más. No, hombre, no. Le estáis mal educando al chaval. Ahí, ahí, ahí. Pues nada, chicos. Muchísimas gracias. Que tengáis buen viaje y que vaya todo lo mejor posible. Perfecto, muchas gracias. Un saludo, chicos. Muchas gracias, adiós. Chao. Chau, chau.